Comenzamos con la alentadora noticia que esperaban unos 5 millones de indocumentados. La Corte Suprema revisará la acción ejecutiva del presidente Obama, que los protegería de la deportación y les otorgaría permiso de trabajo. Este amparo migratorio fue impugnado por 26 estados con gobiernos republicanos y la Corte Suprema decidirá finalmente si puede implementarse. Beneficiaría a padres indocumentados de hijos ciudadanos estadounidenses y residentes legales y también a una mayor cantidad de dreamers. Dúdame, Luzán, los amplía. La Corte Suprema aceptó escuchar el caso que cuestiona la legalidad de las acciones ejecutivas del presidente Obama que ampararían a hasta 5 millones de inmigrantes indocumentados, como esta madre que fue a la Corte con su hija Heather, que nació aquí un 4 de julio. Estamos felices, no cabemos de alegría, aquí se nota que no todas las luchas son en vano. Confía que ganarán. Yo creo que sí, no creo que le puedan dar la espalda a millones de niños que son ciudadanos. Activistas de Casa de Maryland fueron a celebrar a la Corte. Millones saldrán de las sombras, dicen. Significa un gran alivio, me siento menos estresada, porque al dar ellos un fallo positivo, yo dejaría de vivir en el miedo. Texas y otros 25 estados lograron que cortes federales bloquearan la implementación de la orden ejecutiva del presidente Obama, que protege de la deportación y da permiso de trabajo a más Dreamers y a ciertos padres de ciudadanos. El gobierno apeló a la Corte Suprema. Tenemos mucha confianza en los argumentos legales que presentaremos en corte. Las acciones que el presidente tomó hace más de un año buscan reformas y mayor responsabilidad en el roto sistema migratorio. Agregó que son parte de la autoridad del presidente de Estados Unidos. Eso nos da una gran esperanza de que para junio más tardar tengamos una decisión final de la Corte Suprema que le permita a la administración Obama comenzar a implementar estos programas en sus últimos meses. Los magistrados también decidieron examinar si esta acción ejecutiva cumple con la Constitución que requiere que las leyes sean fielmente ejecutadas. Claramente la opinión va a abarcar todos los aspectos del caso y va a ser contundente. Enviándole un mensaje a los tribunales de primera instancia de cómo el Supremo decidiría si el caso volviera ante ellos. Se espera que los magistrados escuchen los argumentos orales del caso esta primavera y que tengan un fallo en el verano. En la Corte Suprema, Lourdes Melusá, Univisión.